¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que sé Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella es del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Esta lectura Virgo también entra lo que es en el concurso de dos lecturas personales. Tienes que estar suscrito y comenta hashtag I love you too. Richard, no sé cómo se escribe. Lo voy a anclar lo que es en los comentarios. Tú lo copias, lo pegas o simplemente lo transcribes, ¿vale? Virgo, ten cuidado con las estafas porque por los comentarios de YouTube yo no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Antes de empezar, Virgo, nos vamos a recargar de buena energía. No sé por qué siento, Virgo, que muchos de vosotros están lidiando con un Géminis. O a lo mejor de repente me dice, Richard, estoy saliendo adelante con un Géminis también. Pero hay un Géminis muy fuerte en tu vida, mi querido Virgo. Lo estoy sintiendo. Vamos a ver, corazón, que me dicen, nos recargamos de buena energía. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Muy bien, corazón. Muy bien. ¿Sabes qué siento, Virgo? Siento como que muchos de vosotros están sintiendo una energía, una sensación muy extraña. Pero no es malo, al contrario. Es como que tus ángeles, como que tus guías están rodeando lo que es tu casa, tu aura, tu cuerpo, mi querido Virgo. Siento esto, ¿vale? Porque cuando yo echo las campanadas, he visto como chispitas de color azul. Entonces, yo siento que muchos de vosotros, posiblemente hay un ángel, o simplemente tus oraciones, cariño, están siendo escuchadas. Siento esto. Pero vamos a ver, carta guía, carta consejo. Voy a comer lo que es un caramelito corazón para mi garganta, porque es una lectura muy extensa. Y si no, me quedo sin vos. Vale. Vamos a ver, Virgo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Esta carta. Tenemos lo que es la carta de la rueda de la fortuna, mi querido Virgo. Yo lo que siento es que me encanta esta energía porque siento como que me dice Richard, me voy a tomar las cosas sin tanto atormentarme, ¿vale? Como que quieres hacer las cosas de una forma despreocupada. No es que de repente tú seas una persona que no te tome las cosas en serias. Simplemente que me dice Richard, ya no me voy a tomar las cosas a pecho. Muchos de vosotros van a estar liberándose de algo que a lo mejor de repente te tenía como un poco bloqueado o bloqueada, mi querido Virgo, ¿vale? Hay como una liberación. Y yo lo que siento que tú me dices Richard, lo que yo me estoy liberando es porque yo estoy apostando por la familia, estoy apostando por mi seguridad, estoy apostando por mi tranquilidad mental también. Es como que tú no quieres ya complicarte la vida. Tú lo único que quieres es estar en paz contigo y con los tuyos, Virgo, y con los tuyos. Porque esta carta me dice de la liberación, la carta de la rueda de la fortuna. Y también me están diciendo, la suerte lo tienes tú, mi querido Virgo. Simplemente tienes que hacer caso a las señales. Tú vas a llegar lejos, Virgo, pero también tienes que apostar por ti o tienes que apostar por ese proyecto. Vamos a suponer que tú me dices Richard, tengo miedos, tengo inseguridades, no sé si a lo mejor estoy haciendo lo correcto, no sé si a lo mejor de repente esto va a funcionar. ¿Qué te dice la rueda? Tienes que prácticamente dejarte llevar por el viento, déjate llevar por la situación y apuesta. Apuesta por ese avance, apuesta por ese cambio, apuesta por esa venta, apuesta por ese trabajo, apuesta por hablar con él, con ella, etcétera, etcétera. Tienes que apostar, tienes que ir a por todas, por tu felicidad. Apuesta por ti, Virgo. Apuesta por ti, ¿vale? Porque tenemos la carta de la rueda de la fortuna. La suerte lo tienes tú. Es tu semana, es tu momento, Virgo. Tu semana, tu momento. Vamos a ver qué más me dice. Como carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Virgo, 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 corazón. Vamos a ver. Unito más. Listo. Tenemos lo que es la carta del cuatro de espadas, la carta también del ermitaño, la carta del diez de copas, la carta también del nueve de oros y la carta de la reina de espadas. Siento, mi querido Virgo, que te da como mucha pena, mucha tristeza, posiblemente dejar algo. A lo mejor me dice Richard, lo que pasa, Richard, es que tengo pena dejar mi casa, tengo pena cambiarme de ciudad, de país. Como que para ti, en ese lugar, están los mejores recuerdos de tu vida también, ¿vale? O que a lo mejor muchos de vosotros tienen que dejar un trabajo, tienen que dejar algo. Y tú me dices, Richard, ahí están los mejores años de mi vida, mi querido Virgo. Pero es muy importante que ahora apuestes por algo nuevo. Es muy importante que ahora apuestes por ti. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, inclusive, también está relacionado el vínculo con la familia, el vínculo con tu pareja, con una persona nueva. Me dicen, no tengas miedo al que dirán, no tengas miedo al fracaso. Hagas lo que hagas, hazlo bien, hazlo del corazón. Y si no funciona, cariño, al menos lo has intentado. Pero si tú no lo intentas, Virgo, nunca vas a saber si esto funciona, si esto no funciona. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros, Virgo, tienen miedo al que dirán. Tienen miedo de repente a ser señalados. O que a lo mejor de repente el resto diga, ¿cómo es que se ha ido? ¿Cómo es que a lo mejor de repente ha dejado esto? No. Tú lo que tienes que hacer, cariño, apuesta por tu felicidad. Hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar. Y si no funciona, si no funciona lo que tú quieres hacer, al menos lo has intentado. Me dicen. Tenemos lo que es la carta nueve de oros y la carta de la reina de espadas. Siento, mi querido Virgo, que existen personas que a lo mejor de repente piensan que todo lo que tú tienes ha caído del cielo. Todo lo que tú tienes, Virgo, es en base a tu esfuerzo, es en base a tu dedicación. Pero hay personas que a lo mejor de repente, yo qué sé, creen de que tú tienes un árbol en la cual hay dinero y tú vas cosechando cada temporada, cada estación. Es como que hay una persona que le molesta tu felicidad, que le molesta tu triunfo, tu éxito en proyectos, en dinero, etcétera, etcétera. Hay una persona que está a la defensiva contigo, a la defensiva. Y esta persona está a lo que es a la defensiva contigo, ¿por qué? Por el dinero. Por eso te digo, ellos creen que posiblemente si las cosas a ti te están yendo bien, es porque te ha caído del cielo, cuando no es así. Pero están a la defensiva. Especialmente, Virgo, si a lo mejor de repente tú tienes algún tipo de lío con la familia relacionado con propiedades de repente de mamá, de papá, herencias, negocios familiares, etcétera, etcétera. Es como que no terminas de ponerte de acuerdo. O de repente ellos quieren más, más de lo que realmente le corresponde. En el trabajo también, mi querido Virgo, siento que muchos de vosotros son claves. Muchos de vosotros, Virgo, están en una buena posición o van a estar en una buena posición, pero siento como que hay personas que no van a estar de acuerdo, cariño. Inclusive te podría decir que están hablando detrás de tus espaldas. Pero mi querido Virgo, yo te recomiendo, ignóralos. Oído sordo, palabras necias, oído sordo, mi querido Virgo, ¿vale? Vamos a continuar corazón. Voy a cambiar de mazo. Entonces, yo lo que siento, Virgo, me dicen, apuesta, apuesta por lo que tú quieres hacer. No tengas miedo. Ha llegado el momento, Virgo, de que deas ese gran salto. Ha llegado el momento de que encares a los demás. Ha llegado el momento de que tú marques tu territorio. Marca tu territorio, ¿vale? No te calles la boca por nadie. Si tú tienes que defender con uñas y dientes por algo que tú crees que te pertenece, hazlo. Si tú de repente me dices, Richard, quiero defender a los míos, hazlo. Porque yo siento que la suerte está a tu favor. Si quieres postular para un trabajo, hazlo. Porque es una semana en la cual la suerte está a tu favor. Porque tienes la rueda. La rueda, Virgo. Entonces, es tu momento. Lo tomas o lo dejas. Lo aprovechas o lo dejas, cariño. Pero es tu momento, Virgo. Aprovechalo, ¿vale? Vamos a continuar. Aunque te juzguen, aunque te critiquen, aunque a lo mejor de repente te digan que tú eres malo, que tú eres mala, da igual. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Vamos a ver, mi querido Virgo, qué me dice el oráculo. Vamos a ver, Virgo, con la carta guía de la rueda, ¿vale? Me voy a guiar con la carta guía de la rueda. ¿Qué te dice el oráculo? Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Listo. Dice, jardín eterno. Escucha. Deje de buscar la verdad, porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea la parte divina que hay en usted. El jardín eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo y ponga en sus manos el lastre que arrastra consigo. Es un ser divino. Actúe como tal. ¿Qué te había dicho, Virgo? Tienes la suerte a tu favor. No tengas miedo. Da ese gran paso. Da ese gran paso, cariño. Tienes que creer en ti. El otro mensaje, Virgo. Mira, yo sé que la vida no es fácil. Yo sé que a lo mejor de repente me dice Richard, ¿cómo me gustaría aceptar lo que tú me estás diciendo? Pero en estos momentos mi vida es un caos. En estos momentos estoy con la energía negativa que me desborda por todos lados. Virgo, cuando tú estás en esa situación en la cual todo te sale mal, tú tienes que cambiar la energía. ¿Cómo? Con la oración. Con la oración. Porque aquí me dicen el jardín eterno, ¿vale? Deje de buscar la verdad. Tú de repente dices, Richard, ¿cómo soluciono este problema? ¿Qué puedo hacer con este problema? Corazón, recuerda que nada es imposible para el divino. Nada es imposible para Dios, cariño. Mientras que tú de repente estás buscando solución por el hombre, cariño, Dios te lo va a solucionar y especialmente lo que es en la salud. Si tú tienes fe, mi querido Virgo, aunque los doctores te sentencien, la mano de Dios te va a sanar, Virgo. O simplemente tu actitud, tu energía, corazón. Porque todo es un efecto dominó. Cuando tú tienes un problema en el trabajo, afecta a tu familia, afecta a tu salud. Cuando tú tienes un problema con la familia, afecta a tu trabajo, afecta a tu salud. Cuando tú tienes un problema de salud, afecta al trabajo, afecta a la familia. Todo es un efecto dominó. ¿Cómo podemos corregir esto? Vibrando bien. Vibrando bien, Virgo. El cuerpo también puede sanar. El cuerpo puede recuperarse. Tu mundo se puede poner en orden, pero tú tienes que contribuir en esto. ¿Cómo? Visualizando, atrayendo cosas buenas, creando con tu mente. ¿Cómo quieres que se solucione esto? Con las oraciones. No te vas a acordar solamente de Dios cuando tengas problemas. Porque Dios también se resiente, cariño. No te vas a acordar solamente de tu padre, de tu madre, cuando te falte dinero. Porque después va a decir, solamente me busca cuando necesita dinero. Cuando estoy solo, cuando estoy sola, no se acuerda de mí. Tienes que empezar a cambiar tus hábitos, mi querido Virgo. No digo que para todo sea así. Para un grupo de repente, cariño, nunca tienes la oportunidad de rezar. Nunca tienes la oportunidad de orar. Para otro grupo, cariño, a lo mejor estás tan centrado, tan centrado en tus problemas, que no eres capaz de preguntar, mamá, ¿cómo estás? Hijo, ¿cómo estás? Busca un equilibrio, Virgo. No dejes, no dejes que esa energía negativa prácticamente te aleje de lo que realmente vale la pena. Vale la pena. A veces, Virgo, sé que tenemos sueños, sé que tenemos metas en nuestras vidas. Trabajamos, trabajamos, trabajamos como burros, cariño, para poder lograr lo que es un objetivo. Y cuando has logrado tu objetivo, te das cuenta que has dejado pasar muchos momentos importantes, como estar con la familia, como hacer de repente un viaje, conocer de repente algún lugar que tú querías, acordarte del amor, acordarte de ti. Y luego, corazón, como has invertido tanto tiempo, te enfermas. Entonces, Virgo, busca un equilibrio. Todo en esta vida, todo en exceso es malo. Todo en exceso malo. Si hay mucho amor, también es malo, porque termina como muy meloso, muy hostigoso. La otra persona se cansa o tú te cansas de repente. Siempre hay que buscar un equilibrio, mi querido Virgo. Y no te olvides, no te olvides que papá Dios lo puede todo, corazón. Lo puede todo. Pero tú tienes que tener fe. ¿De qué sirve que yo te diga papá Dios lo pone todo? Si tú ya no crees. Si tú ya no tienes fe. Si tú prácticamente has tirado la toalla. Entonces, corazón, atrévete a tus cambios. Atrévete a creer en ti. Da ese gran salto. Apuesta por todas, por tu felicidad. Que nada ni nadie te detenga. Haz el bien. Haz el bien. Vamos a continuar, corazón. Signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. La lectura bonus para mí son muy espirituales. La lectura bonus, mi querido Virgo, no es para hablarte que si Pepe Lucho te extraña, que si la Lupe te llama. Para mí la lectura bonus es para que tú abras los ojos. Para que tú encuentres tu camino, corazón. Porque hombres y mujeres hay por montón. Y trabajo también. Pero tú tienes que encontrar tu camino para tu evolución. Ese es mi propósito en mi canal, cariño, ¿vale? Porque si yo quisiera de repente tenerte enganchado aquí, te hablaría que Pepe Lucho te llama mañana. Mañana te llama, sí. O te está pensando, va a escribirte una carta muy pronto y tú te ilusionas. Te quedas enganchada, enganchado aquí. No. Yo quiero que tú evoluciones. Me sale lo que es un Virgo. Me sale Capricornio. Me sale Libra. Me sale otra vez Virgo. Cierras otra vez con un Libra. Tienes algo con un Libra, ¿vale? Algún problema, algo que tengas que concretar, solucionar, etcétera, etcétera, mi querido Virgo. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios universo me ayude. La letra R. La letra C. La letra E. La letra M o B doble. Muy bien, mi querido Virgo. Vamos a cambiar de mazo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Virgo. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dice en corazón. Atrévete a tus sueños. Confía en ti. Recupera tu poder. Recupera tu tiempo, mi querido Virgo. Estas cartas que han saltado. Vamos a hacer caso. Vamos a hacer caso, Virgo. Me sale lo que es la carta del siete de bastos. La carta de las de bastos. La carta de los de bastos, vale. Yo lo que siento, Virgo, siento que hay una persona que te causó mucho estrés, mucho estrés, mucho daño. Veo que esta persona pide, por favor, una oportunidad. Veo que esta persona viene a pedirte perdón. ¿Por qué? Yo veo que muchos de vosotros, cariño, fueron traicionados o traicionadas por ellos. Porque este personaje tiene estacas atravesados. Pero esta persona vuelve y te dice, por favor, perdóname. Está suplicando. Está suplicando. Te va a llorar. Te va a llorar. Y esta persona, cariño, necesita tu perdón. Necesita tu perdón. Porque sabe, Virgo, que ha hecho mal. Y sabe que el karma lo va a llegar. ¿Por qué? Porque aquí hay dos ángeles y hay una cruz, cariño. Fíjate muy bien. El otro mensaje también, mi querido Virgo. Siento que hay una persona que siempre está orando por ti. Siempre está rezando por ti. Y aún, aún que no está en esta tierra, alguno de ellos siguen velando por ti, mi querido Virgo. Algunos de vosotros, Virgo, tienen en casa un crucifijo o un pequeño altar con ángeles y hay un crucifijo. ¿Vale? O simplemente la imagen de Jesucristo. Siento esto. Voy a sacar más cartas. Pero siempre está rezando, están orando, están pidiendo por ti. Tenemos lo que es la carta del seis de espadas. Y veo que esta persona, posiblemente corazón, no está cerca de ustedes. Porque la carta del seis de espadas es una carta de desplazamiento también. Pero veo que hay una persona que ruega, que pide. Muchos de vosotros, Virgo, siento que también estás pidiendo al Supremo que una persona vuelva a tu vida otra vez. Siento esto. Lo estás haciendo con fe, corazón. Lo estás haciendo con fe. Vamos a ver qué más me dice. Y tenemos lo que es la carta del ocho de copas. Te cuesta pasar página. Te cuesta olvidar. Te cuesta de repente decir que esta historia entre vosotros dos se ha terminado. Por eso quizás de repente tú me dices, Richard, yo lo llamo con la mente, con las energías. Yo estoy rezando. Estoy rezando. Hay una persona, hay una energía, Virgo, que ya no está en esta tierra, la cual de repente tú has estado llorando mucho por ellos. Lloraste mucho por ellos. Siento, Virgo, que últimamente estás sintiendo una conexión. Siento, Virgo, que últimamente me dice, Richard, a veces siento inclusive que está cerca. A lo mejor de repente tienes esa sensación que te hace una caricia, siente su energía, siente su perfume, siente su presencia. Esta persona, mi querido Virgo, siempre está detrás de ti, en tu espalda. Sí. O cuando tú de repente estás cocinando, estás lavando, estás estudiando, sientes como una pequeña brisa y no entiendes porque me dice, Richard, no está prendido el aire acondicionado, no está prendido de repente el ventilador, la ventana está cerrada o donde tú estás, pues no llega la brisa, no llega un viento. Pero muchas veces tú has visto, Virgo, que se mueve de repente una hoja, se mueve tu cabello o algún objeto como si algo estuviera soplando. Siento que esa energía te quiere tanto, que te está acompañando, posiblemente porque tú estás pasando algo malo o porque te quiere advertir de algo, Virgo. Porque yo siento, mira, aquí, aquí hay una persona que vuelve del más allá, vuelve de la muerte, Virgo, vuelve. Y aquí hay una cruz, es como si fuera un campo santo. Y la carta del seis de espadas, que es viaje, desplazamiento, vuelve. Y mira, mira esta carta, Virgo, siempre te acompaña, siempre te acompaña. Tienes una persona, un ser de luz, una energía que ya no pertenece a este mundo, que siempre te acompaña. No es que te quiera hacer daño. No, no quiere hacerte daño. Simplemente te acompaña, te acompaña. Si tú de repente me dices, Richard, lo que pasa, Richard, vamos a suponer que tú quieres remodelar tu casa, tú quieres cambiar tu casa y tienes mucha pesadilla. Justo cuando tú empiezas a hacer esta remodelación. A lo mejor de repente, cariño, no quieren que tú hagas esa remodelación porque es su casa. Puede ser un familiar, como también puede ser una energía que esa casa lo pertenece. Pero yo siento que no quieren hacerte daño. No, al contrario, quieren protegerte. Algunos de ellos, Virgo, es como que tampoco quieren como que tú hagas un viaje o de repente que tú vendas esa casa también. Como que una energía, una energía quiere que tú te quedes en el lugar donde tú estás, cariño. Pero recuerda que al principio de la lectura te había dicho que tienes que atreverte a hacer cambios. ¿Cómo puedo hacer, Richard? Porque yo también siento esa energía. Yo siento como que algo me ata en este lugar donde yo estoy. Pídele permiso. Dile que vas a volver. Dile que necesitas hacer ese cambio. Dile que siempre vas a estar lo que es en su corazón. Habla con esta energía, cariño. Habla. Pero de una manera, no de una manera como temeroso, temerosa. Como si estuvieras hablando a tu amigo, a tu amiga, en tu cama, en tu sofá, en tu casa. Dile que necesitas, que es necesario. Es necesario porque a lo mejor muchos de vosotros, misa Richard, yo tengo que hacer ese cambio porque se me acaba el alquiler, porque ya no puedo pagar los gastos, porque tengo que trabajar en ese lugar. Pero tú estás sintiendo su energía. Habla con ellos. Habla. Que es necesario que tú hagas este cambio. ¿Vale? Muy bien. Vamos a continuar, Virgo. Te enseño las cartas. Vamos a ver también qué tipo de energía nos quieren decir. Porque hay una energía que te cuida, que te protege, Virgo. Hay una energía. ¿Vale? Vamos a ver que Dios y el universo me ayude, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Virgo. Vamos a ver. La sacerdotisa, cariño. Esa, esa energía puede ser también una madre o un padre, una persona mayor. La sacerdotisa me está diciendo, el mensaje que te quiere entregar para ti, Virgo. Eres una persona, eres una energía que tiene que estar siempre en constante aprendizaje, en constante evolución. Eres una persona lo suficiente inteligente para poder asumir responsabilidades, para poder crecer. La carta de la sacerdotisa también me dice, es un momento o es un tiempo en la cual muchos de vosotros van a empezar a experimentar dones, posiblemente intuición, posiblemente energías psíquicas, posiblemente puede ser que me dice Richard la numerología o despierta la curiosidad del tarot, de la sanación, de la parte espiritual, porque tiene la sacerdotisa. Es como que en estos momentos tu Virgo está siendo como un portal. Y yo siento que una madre o un padre o una persona mayor, una persona evolucionada, te está como llevando a ese camino. No para que tú te sientas mal, simplemente para que esto lo utilices para tu beneficio, porque sale la sacerdotisa. La sacerdotisa, cariño, es una carta de evolución, es una carta de magia, la sacerdotisa. Vamos a continuar también de ascensos, ascensos. A lo mejor de repente tú estás teniendo la intuición desarrollada, esas energías psíquicas, para tu beneficio, lo que es en la parte económica. La carta del tres de bastos, cariño. Para muchos de vosotros esta situación te da como miedo, porque a lo mejor me dice Richard, escucho pasos, escucho sonidos o me pone nervioso, porque la carta del tres de bastos, cariño, está relacionado también con la magia. La carta del dos de pentáculos. Pero hay un grupo, hay un grupo de ustedes que se siente como entusiasmado o entusiasmada por tener este tipo de don. Como que me dice Richard, siento que me pasan cosas fantásticas. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta de las de copas. Te acordarás, mi querido Virgo, que si tú de repente quieres atraer a una persona a tu vida, si lo quieres atraer y si tú sientes que esta persona vale la pena, muchos de vosotros como está viendo este despertar o a lo mejor de repente tú has provocado este despertar, algún tipo de amarre, algún tipo de endulzamiento o simplemente, cariño, si tú estás haciendo algo para que tus energías cambien, cariño, un abre camino, siento que ahora, a partir de este momento, es buen augurio. A partir de este momento. Si tú me dices Richard, lo que pasa Richard que tengo muchos problemas. Lo que pasa es que discuto mucho con el vecino, con la vecina, en mi trabajo. Como que mi mundo está de cabeza y yo quiero hacer algo para que las cosas se arreglen. No es que yo quiera hacer mal. No. Simplemente quiero hacerme un baño de florecimiento. Quiero proteger mi casa, pero quiero hacerlo yo mismo. ¿Tú crees que esto va a funcionar? Sí. Ahora sí. Si a lo mejor de repente antes no funcionaba, ahora sí. ¿Por qué? Porque siento que hay un portal. Siento que en este momento, Virgo, tú puedes hacer algo para que mejore tu situación. Empieza a buscar información. En mi canal vas a encontrar la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre. Busca otros canales. ¿Cómo puedes hacer? El tema de la sal que siempre te comento. Busca. Porque siento, cariño, que las energías te quieren entregar lo que es un don para tu seguridad, para tu protección. Lo que tú quieras hacer para tu estabilidad, para tu seguridad, ahora es el momento. Ahora es el momento, Virgo. Hazlo. Hazlo, ¿vale? No tengas miedo, porque la limpieza del huevo, corazón, no tiene que ver nada con hechicería. El tema de la sal no tiene que ver nada con hechicería. Son tics de magia blanca, corazón. La naturaleza también nos puede sanar. ¿O no lo sabías? Cariño, ¿tú crees que Dios ha hecho todo porque ha querido? Cada planta, cada ser vivo, cariño, cada roca, cada estructura que está en esta tierra es perfecta y está hecha para beneficio del ser humano. Entonces, nada es por casualidad, mi querido Virgo, ¿vale? Entonces, siento que muchos de vosotros tienes a tu alcance la clave para tu sanación, Virgo, ¿vale? Vamos a continuar. Voy a cambiar de mazo, Virgo. Aprovecha, aprovecha. Por eso que me decía las oraciones. Siento que se abre una oportunidad, una puerta. Siento que muchos de vosotros, Virgo, ya están preparados y preparadas para ser esos grandes seres de luz. Ya estás preparado y preparada para poder atraer lo que tú quieres. Siento esto, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, Virgo, 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 corazón. Voy a cambiar de mazo. Vamos a ver, Virgo, ¿qué me quieren decir ahora? El tarot arcano. A ver, corazón. Vamos a ver el tarot arcano, mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude. Yo lo que voy a preguntar, Virgo, la energía de ellos. ¿Cuáles son sus intenciones, vale? ¿Cuáles son sus intenciones, la energía de ellos? Voy a sacar uno, lo que está relacionado con el amor y el otro para aquellos que tienen problemas judiciales o económicos. Voy a sacar dos. A ver, la energía de ellos en el amor. Primero, la energía de ellos en el amor, la energía de ellos o de ellas en el amor, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos. Siento, mi querido Virgo, por el momento, la energía de ellos, corazón, es uno. Recuperar la confianza entre vosotros dos, ¿vale? A lo mejor de repente es una persona que va a venir con esa energía de atención, quiere hablar contigo, va a ser de repente muy atento, muy atenta, etcétera, etcétera. Pero esta persona, mi querido Virgo, por el momento, yo no veo que vosotros de repente venga con las intenciones de casarse, no. Pero sí viene con una intención posiblemente de que pase algo entre ustedes dos. Esta intención, cariño, puede ser pasional, pero tampoco se cierra a que en un futuro, cariño, vosotros puedan tener algo serio como pareja. ¿Por qué? Porque esta carta, cariño, de la reina de bastos, nos hablan del fuego, de la pasión. Y esta persona, cariño, hay un gatito negro. Entonces, no quiere todavía lo que es una relación formal, pero sí quiere algo pasional contigo. Entonces, tú lo tomas, tú lo dejas. ¿Por qué te digo que puede haber una oportunidad en el futuro? Porque este personaje está mirando hacia adelante y sus ojos, cariño, no sé si la cámara lo enfoca bien, sus ojos están como pensativo, pensativa. Como que luego se lo va a pensar, va a reflexionar. Creo que la persona ideal es Virgo. Esto, ¿vale? Pero por el momento, Virgo va a ser más pasional. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, Virgo, 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 para aquellos lo que es en el amor, las intenciones. Vamos a ver esta carta que saltó. Dos cartas. La carta del Sey de Pentáculos y la carta del Caballero de Bastos. Necesita, necesita estar seguro de poder compartir su vida contigo. Necesita estar seguro si a lo mejor de repente está haciendo lo correcto. Necesita esto. No es una persona, Virgo, que de la noche a la mañana te va a decir, vámonos a vivir ya. No. A lo mejor de repente, cariño, también puede ser que es una persona muy mental. Puede ser alguien de elemento aire o puede ser otro Virgo. Porque recuerda que vosotros también quieren que las cosas sean perfectas. Sean perfectas. Entonces, esa persona, cariño, está viendo, está como al tanto si tú eres la persona correcta, no eres la persona correcta, si tú lo amas realmente, si esto tiene futuro o no tiene futuro. Esta persona, por el momento, se protege, se cuida, cariño. Todavía no quiere entregar lo que es su corazón al 100%, la cual yo lo veo lo más sano. Yo lo veo lo más sano, ¿vale? Es normal que esta persona, pues a lo mejor vosotros están conociendo, están saliendo, hacen sus cosas, pero en ningún momento te dice que van a ser una relación formal. Tú ya sabes lo que hay, Virgo, pero tampoco dice que esta persona, no sienta algo por ti. Tenemos lo que es la carta del caballero de espadas y cierras con la carta de las de copas. Entonces, me dan a entender también, mi querido Virgo, que es muy importante la aprobación de la familia para ellos, ¿vale? Es muy importante también de repente la aprobación de tu familia. Siento como que tu familia también, mi querido Virgo, quizás no está de acuerdo con esta energía o no va a estar de acuerdo con esta energía. Y la energía de ellos también, posiblemente la familia dice, no me traes a una persona hasta que tú no tengas un compromiso formal. También, porque veo aquí la carta del rey de espadas, cariño. Pero no quiere decir que la familia sea malo o sea mala, no. La familia quiere las cosas serias, no quiere una aventura, no quiere. Quizás por eso, cariño, como vosotros recién se están conociendo o vosotros de repente todavía no han formalizado nada serio, pues la familia no te va a abrir las puertas hasta que su hijo, su hija o tu familia no esté de acuerdo con la relación. Pero hay amor, ¿vale? Entonces, corazón, yo veo que con el tiempo las cosas van a salir bien entre ustedes dos. Pero tienes que tener paciencia. Vamos a continuar. Para aquellos, mi querido Virgo, en la parte económica, ¿cuáles son sus intenciones? Porque hay una persona, recuerda, que te pide perdón. Hay una persona que quiere recuperarte. Hay una persona que se da cuenta que el karma lo va a llegar. Pero, ¿cuáles son sus intenciones, Virgo? Porque también existe una energía que te cuida. Y esa energía, si te cuida, Virgo, no es en vano. Tenemos lo que es la carta de dos de bastos. La carta también de la fuerza. La carta de la justicia. La carta también del siete de bastos. Y cierras con la carta del seis de copa. Vale, Virgo. Siento que esta persona se da cuenta, corazón, que se está complicando la vida y necesita armonía, cariño. Entonces, sus intenciones son buenas. O sabe que va a perder. Sabe que va a perder ese juicio. Sabe que a lo mejor de repente todo se le va a venir en contra. Entonces dice, mira, si todo se me viene en contra, pues no quiero perder. No quiero perder. Entonces voy a hablar con Virgo. Voy a tratar de lo que es solucionar. Porque aquí hay una conversación. Mira, vosotros dos se ponen a conversar. Hay una entrevista, etcétera, etcétera. La carta de la justicia, que está relacionada con la parte legal, documentos, trámites legales, dinero, etcétera, etcétera. Esta persona sabe que la justicia no va a salir a su favor. No va a salir. Y lo que quiere, cariño, es armonía. Quiere armonía. No quiere complicaciones. No quiere perderte más. No quiere de repente ganarse enemigos. También puede ser el caso. O no quiere que sus hijos se alejen. No quiere. Entonces, corazón, veo que esta persona se da cuenta que la justicia nunca va a salir a su favor, mi querido Virgo. Veo esto, ¿vale? Por eso que te busca. Por eso que a lo mejor de repente esta persona, pues, está muy atento, muy atenta, otra vez contigo. Vamos a ver para solteros y solteras. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Solteros y solteras. Vamos a ver qué me dice esta carta. Tenemos lo que es la carta del rey de bastos, corazón. Hay una persona como que me dice Richard. Quiere que todo sea ya, ¿vale? Solteros y solteras. A lo mejor de repente vosotros recién se están conociendo y esta persona es muy intenso, es muy intensa. Ya quiere de repente que conocer a tus amigos. Ya quiere conocer de repente a la familia. Ya quiere de repente, cariño, que vosotros tengan algo. Solteros y solteras. Vas a conocer ese tipo de perfil. Si vosotros no tienen a nadie en este momento, es una persona muy intensa. Si estás saliendo con alguien, pero no es compromiso, es una persona muy intensa. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta también del mundo. La carta también de la reina de pentáculos. Y la carta también del diez de copas. Yo lo que siento, Virgo, tanto tú como la otra persona, quizás de repente me dice Richard, aquí la persona intensa soy yo. Puede ser que me digas esto. Siento, mi querido Virgo, quizás tú sientes esto o esta persona siente esto por ti porque vosotros son especiales. ¿Cómo así, Richard, que somos especiales? Vosotros, cariño, vienen por destino porque tenemos la carta del mundo, la carta reina de pentáculos y la carta del diez de copas. Vosotros en otra vida, en el pasado, han tenido lo que es una relación. Ustedes. Por eso que quizás tú me dices Richard, siento esa intensidad, siento esos deseos, siento esas ganas de poder hablar con él o con ella, de saber algo. Tengo esas ganas de llamarle constantemente, de escribirle. O ellos de repente te están escribiendo, te están llamando. ¿Por qué? Porque hay una conexión, Virgo. No es porque este chico sea meloso, esta chica sea melosa o esta persona, cariño, pues te quiere comer. No. Simplemente que es muy intenso porque sientes energía. Y para muchos de vosotros, Virgo, esta persona te está atrayendo mucho. Te está pasando. Te está pasando. Vosotros, corazón, el destino le va a llevar a que tengan una relación. Le va a llevar. Si tú quieres, ¿vale? Si tú quieres. Porque al fin y al cabo, corazón, la última palabra lo tienes tú. Por más que las cartas te guíen, por más que las cartas te digan algo, la última palabra lo tienes tú, mi querido Virgo. Vamos a ver una cartita más. Tenemos lo que es la carta del rey de bastos, cariño, del caballero y del rey de bastos. Vale. Siento, corazón, que me dicen, muchos de vosotros como que a pesar de esa intensidad necesitas ir con un poco con cautela. Es como que me dice Richard, me asusta. Me asusta que a lo mejor coincidimos constantemente, siempre quiere verme, me está llamando, me asusta. Bueno, corazón, el destino se va a encargar, pero yo siento que esta persona es muy especial para ti. Entonces, tú lo tomas o tú lo dejas, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen economía? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Virgo. Vamos a ver. Economía, corazón. Economía. Virgo, 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 economía. Tenemos lo que es la carta de la torre. Es un año de cambios para ti. ¿Te acuerdas que te había dicho con la carta guía? Que tienes que atreverte, atrévete, apuesta. Es un año de cambios. La carta de la torre, cariño, en economía. La carta de la muerte, un nuevo comienzo. Vas a tener que cerrar cosas. A lo mejor de repente dejas un trabajo, dejas un proyecto, empiezas desde cero o te vas a otro país, pero vas a empezar desde cero. La carta de colgado, un poco nervioso, nerviosa por esta situación. Es normal, Virgo. Todo comienzo da miedo, pero eso no quiere decir que sea el fin. Es normal. La carta también del mundo. Me están diciendo, mi querido Virgo, siento que lo que tú empiezas vas a ir bien. La carta de loco. Me dicen también con la carta de loco. Este nuevo comienzo, mi querido Virgo, aunque parezca algo raro, es tu suerte, es tu bendición. Vale, entonces te recomiendo, Virgo, que no tengas miedo porque siento que todo te va a ir muy bien. Todo te va a ir bien, Virgo. Todo. Entonces apuesta, apuesta, Virgo, por este nuevo cambio. Muy bien. Vamos a ver, corazón, las características, ¿vale, Virgo? Las características. Vamos a ver qué nos dicen. A ver, corazón. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir las características, Virgo? A ver, las características, cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, esta persona puede ser alguien de elemento tierra. Su trabajo puede estar relacionado a lo que es en la construcción, como también de repente lo que es en el mantenimiento. Una persona que está lo que es en la distancia. Puede ser de pie blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Es una persona, cariño, que puede ver lo que es una diferencia de hora. La carta de dos de copas. Siento que vas a tener una sorpresa o una visita de esta persona. Una persona que está lo que es en la distancia te hace una sorpresa. O te llama por teléfono o te dice lo que siente por ti o simplemente toca lo que es tu puerta. Sí, cariño, vas a tener una sorpresa. Puede ser que esta persona sea de elemento agua también. La carta también de la reina de copas. Vas a sentir una conexión muy especial o estás sintiendo una conexión muy especial con una persona que tiene familia, que tiene hijos o simplemente corazón. Veo que hay una persona que quiere volver a tu vida por la familia, por los hijos. Esta persona puede ser alto o alta, delgado o delgada, piel blanca, piel trigueña. Se pinta el cabello de algún color. La carta también del siete de copas. Siento, mi querido Virgo, que hay una persona que quiere pedirte una oportunidad. Esta persona, mi querido Virgo, necesita que tú lo perdones, necesita pedirte perdón. Veo que esta persona, corazón, quiere llegar a tu vida. Me dicen también, veo que esta persona, cariño, te va a hablar de un proyecto, te va a hablar de un sueño o simplemente cariño. Siento que es una persona que ha evolucionado, ha crecido. ¿Vale? Esta persona de repente tiene lo que es un cargo importante. Es una persona, cariño, que ha habido un cambio en su vida. Siento como que la mano de Dios ha tocado en su corazón y esta persona te va a dar una sorpresa. Trigueño o trigueña, delgado o delgada, cabello largo, negro, natural o pintado. Muchísimas gracias, mi querido Virgo. Espero que te ha gustado esta lectura. Bendiciones de corazón. Ya sabes que esta lectura entra en el concurso de las dos lecturas personales. Tienes que estar suscrito y comenta hashtag I love you too. Hasta la vista Virgo.